Hola chicos, buenas tardes nuevamente con ustedes. Soy la doctora Olbo. Ustedes ya me conocen desde el 2008. Les estoy grabando videitos en donde les enseño cómo bajar de peso, cómo encontrar su talla ideal, cómo pueden trabajar, la pérdida de peso segura, progresiva y sin contraindicaciones. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? La tarea de hoy ¿qué es? Es esto. Se llaman parches adelgazantes. ¿Cuál es la función del parche adelgazante? Ayudar a hacer la metabolización de las grasas que ustedes tienen en su cuerpo. Ayudar a hacer un equilibrio y un drenaje como tal de esas grasitas. ¿Cómo vamos a manejar el parchecito? Hoy voy a ser muy breve, muy rápida. Vamos a manejar el parchecito uno por día. Ustedes se bañan, se duchan, se limpian con alcohol alrededor del ombligo y se coloca el parchecito. Se puede colocar en medio de la pierna, se puede colocar en la parte baja de la espalda o parte alta del glúteo. Se puede colocar también en el brazo como los parches para dejar de fumar, en una zona en donde la piel sea delgada y donde no haya demasiado panículo adiposo. Entonces, en la cara interna del muslo también la pueden colocar. Bueno, la zona que ustedes elijan que tenga estas características. Pero hay algo muy importante y es que el solo parchecito puede ser bueno. Pero nosotros lo vamos a repotenciar con las gotas que estamos manejando para los parches adelgazantes. Las gotas se llaman Lipo Max. Ustedes van a depositar las goticas, son cuatro goticas en cada parchecito y diez goticas bajo la lengua que la van a manejar en cualquier momento del día, preferiblemente en las mañanas que es cuando nosotros nos duchamos. Van a bajar la lengua, esperan diez segundos y luego las pasan y pueden manejar diez gotas o quince gotas en un litro y medio de agua que van a consumir durante el día. Vamos a manejar esta técnica de los parchecitos en esta oportunidad. Estos parches con las gotas nos van a dar una respuesta metabólica excelente. El kit de las gotas con los parchecitos es de noventa y nueve mil pesos hasta el dos mil diecinueve. Realmente no es costoso porque es un tratamiento para treinta días, de manera que cada día pues les va a estar saliendo a tres mil pesos. Y la pérdida de peso, ah bueno, incluye una dieta, una dieta que yo les envío, las instrucciones y pueden llegar a perder más o menos entre tres, cuatro y puede ser hasta cinco kilitos. Puede ser, ¿listo? Es estar muy juiciositos, es estar muy atentos y estar muy juiciosos con lo que ustedes van a leer en las instrucciones que yo les envío. ¿Listo chicos? Bueno, entonces les dejo la recomendación. Todos los días su parchecito solito funciona porque tiene productos que hacen que ustedes a través de la piel, cuando él está en la piel, pueden llegar a hacer una muy buena quema de, digamos, pérdida de grasa, pero si ustedes lo combinan con las gotas es maravilloso. Entonces se los voy a recomendar, vienen en un estuchito y lo pueden manejar durante el mes de tratamiento. Especialmente ahora que las personas que no quieren perder de pronto la silueta en Navidad, entonces lo pueden manejar, ¿vale? Un abracito a todos, muy buenas tardes. Ya saben, Redux, escultores de belleza, es mi empresa y la línea de los adelgazantes es Natural Slimer, Natural Slimer. Bueno, un abrazo, hasta luego.